El día de hoy tuvimos 95% menos acciones terroristas que el día de elecciones del año 98. Eso significa que tuvimos el día electoral más tranquilo en décadas. El gran triunfador de hoy es la seguridad de los ciudadanos y la tranquilidad de las elecciones. ¿Qué pasa con el Cauca? ¿Cómo se ve la situación en el Cauca? Yo estuve el día de hoy recorriendo el Cauca y doy un parte de absoluta tranquilidad. Los electores pudieron ir a votar en paz, en tranquilidad, a pesar del intento de las FARC y el narcoterrorismo de afectar la voluntad popular. Se logró neutralizar varios intentos de estas organizaciones por impedir los derechos democráticos de los colombianos y con la acción preventiva, proactiva y ofensiva de la fuerza pública, se logró detectar y neutralizar estos intentos marginales del terrorismo. ¿Qué es el ministerio de las fronteras de Venezuela? ¿Qué es el ministerio de los departamentos que tienen hostigamientos a la guerrilla? Eso no es cierto. No hay ningún hostigamiento a la guerrilla en Colombia en este momento ni en el día de elecciones. Hubo dos disparos en Ataco Tolima, dos disparos para tratar de distraer a la tropa para que dejaran de proteger un puesto. No se dejen engañar ustedes medios de comunicación. El esfuerzo del narcoterrorismo es hacerle creer que algún impacto tuvieron las elecciones, no tuvieron ningún impacto. Los colombianos votaron en paz por primera vez en 30 años. ¿El cierre de fronteras fue una decisión del gobierno nacional para impedir que se crearan situaciones difíciles de controlar que afectaran a la autoridad electoral? Y por eso se impuso el cierre de fronteras, se avisó a tiempo para que los colombianos que estuvieran al otro lado pudieran regresar. Aquí está conmigo el director del DAS que les puede dar más información sobre eso. Y por eso trabajamos el DAS y la Fuerza Pública para cerrar las fronteras y que no ocurrieran manejos o manipulaciones indebidas. ¿Qué es el reconocimiento para la voz que cumplió la Fuerza Pública? ¿Cuál es el balance que hace esta jornada electoral? Yo quiero hacer un reconocimiento muy especial a la Fuerza Pública y sobre todo al trabajo interinstitucional. Recorrimos el país en los meses anteriores para convocar a las autoridades políticas, a las autoridades electorales, reunirnos con el DAS, con la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía, con todas las entidades e instituciones que tienen que ver con la tranquilidad de los colombianos. Ese trabajo silencioso que llevó meses de planeación hoy fructificó, hoy floreció la paz electoral para Colombia gracias a ese trabajo interinstitucional. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó con esta selección del ministro? En estas elecciones habrá mucha discusión sobre perdedores, ganadores, que es lo normal en la democracia afortunadamente. Pero aquí lo que es indiscutible es que ganó la seguridad democrática y que los colombianos votaron masivamente para demostrar su rechazo a las vidas de hecho, a las vidas de las armas. ¿Ahí está el mensaje? La policía ha capturado 141 personas el día de elecciones, 41 de ellos asociados a esfuerzos por distorsionar la voluntad popular y están siendo judicializados. Muchísimas gracias.